Se llama Julia Salud pa' mi compadre, Tino Gómez Lo alza Julia dice que me quiere Yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere Yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado Algo que me puede dar Porque siempre me ha negado Algo que me puede dar Ella me dice que sí Pero no me dice cuánto Ella me dice que sí Pero no me dice cuánto Tiene miedo que la deje Como el chinito mirando Tiene miedo que la deje Como el chinito mirando, 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 mirando ¡Hey! ¡Ja! ¡Un chuchu! ¡Y señor! ¡Y señor! Una chuchu! Ella dice que me quiere Yo digo que no es verdad Una chuchu! Ella dice que me quiere Yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado Algo que me puede dar Porque siempre me ha negado Algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chinito mirando Tiene miedo que la deje, como el chinito mirando Venga esa cadera, prima Oye, primo, el pasito, el pasito, prima Juega Sola, 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 solita, sola Sola, solita, sola Sola, solita, sola, 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 sola Que te vale madre, que te vale madre Venga, ja, ja Y arriba la señorita Señorita con la mano para arriba Con la mano para arriba Señorita con la mano para arriba Señorita ¡Huepa! El saludo especial para la administración de este bonito lugar Para la administración de la central de Abasto, Zacapulco, Guerrero Y les mando un mensaje a toda la banda que está en la pista de allá al fondo Si vienen a bailar frente a la banda Tienen más posibilidad de llevarse los regalotes que están aquí adelante Vénganse pa' acá, chamacos, pa' cotorrear, chicos Vénganse pa' acá Vénganse pa' acá Vénganse pa' acá Vénganse pa' acá Eso Mientras tanto se llama la hierbabuena, primo Díselo Salto, quiero decir, mamón y ese niquito to' la red Ahora quiero una chilena para bailar con el amor Salto, quiero decir, mamón y ese niquito to' la red Ahora quiero una chilena para bailar con el amor Si la chilenita toca yo la bailaré bonito Y la preferencia quiero una chilena para bailar con el amor Si la chilenita toca yo la bailaré bonito Muy bonito Y la preferencia quiero una chilena para bailar con el amor Y arriba el chile frito, raza Y así suena En vez de chile frito Es el polo de aquí Oye ¡Woo! Buchita, ni huehueyén Andan peliendo terreno Buchita, ni huehueyén Andan peliendo terreno Whatschita dice que alamos, cu코ota dice veremos Cachphone dice, ganamos, Ougao dice, veremos. Soy instrumentador y mi guitarra es lale. Me paso por Chaco haya con Taco Gallardo y el MACAY. Soy un indirador y le toca el calendar e la ley. Me paso por Chacoción con Taco Vídale López. La Lingo Lingua, la Lingo Lingua cola, 창ando Domingo es San Nicolás. La Lingo Lingua, la Lingo Lingua cola, En donde sale y cola ¡Ahí viene el burro! ¡Ahí viene el burro! ¡Ahí viene el burro! ¡Llegó el burro Longos a la central de Abasto Primo! ¡Rombo! ¡Ahí viene el burro! ¡Uh! ¡Zo, zo, zo, zo! ¡Colectivo Acapulco-Vit! ¡Hazen! ¡La nación de los Guerreras! ¡Uh! ¡Oye Mendoza! ¡Saludita, primo! ¡Hurla! 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 ¡Segur DJ! ¡Échale, prima! ¡Eso, morena! ¡Hurla! ¡El pasito, primo! ¡El pasito! ¡El pasito! ¡Hurla! ¡Eh! 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 Y aquí está ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Y aquí está, señor! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!